El día de hoy salimos a las calles a preguntarle a la gente su opinión sobre este mundial, Estados Unidos 94. El día de hoy salimos a las calles 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 a los a las calles 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 a las call ¡Gracias! 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 a ganar otra vez. Mucho éxito, sobranlendingos. Acabando con tu equipo y batalama. El mundial colombia siempre gana. Yo siento el calor de mi gente, jugamos limpio, muy descente. Kick it to the middle of the left to the right, because it's only right to bring it home, chenay, con el cancionero, o si va al cielo, representando a los colombianos. Los hombres congernos, los mujeres congernos. Colombia va a ganar porque está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Colombia va a ganar, va a ganar. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 10,000, 6. Vivo en una semana, y cuando terminamos, a ver quién gana. Vamos a mundial, y esto el mundo congernos, el mundo congernos, colombia y la Copa Mundial. Yeah, give it to the top, con valencia, y vino a strilla, el buen fútbol siempre brilla, con el tabar, el ritmo, es el gol de emoción. Nadie se va a equivocar, colombia y la Copa Mundial. Play it to the top, yeah. Keeping it real, all out to go, from the hardest field, proyecto 1, colombia 1, ganamos al arte de todo el mundo. Woo! Pues somos congernos, mujeres congernos. ¡Columbia va a ganar por esta pega! 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 Así es, así es, que me gusta, ya tú sabes. ¡Excelerad, mira! ¡Let's get out! ¡Let's get out! ¡Let's get out! ¡Let's get out! ¡Let's get out!